Buenos días, ¿quién es el capellu? Joe Estamos con Jennifer Joe Jennifer, vas con César de Quindian Tourer y un buen avista Quindian Vale, muchas gracias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Muy bien, Jennifer Cuando te digan 2, 3, Jennifer, corres Si tienes los pies en el aire, sigues corriendo Ya me quiero No Un express correct, duro Duro, duro, more duro, más duro No, ¡fáz duro! Ay, incluso y it's include traveling ¡Suscríbete! 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 ¡Me voy a dar el culete! ¿Qué hago? ¡Márate! ¡Casi se hace el culete! ¡Jajajaja!